En este vídeo vamos a comparar dos de los aspiradores SCOBA más innovadores del mercado y además los topes de gama tanto de Dyson como de CECOTEC. Hablamos del Dyson Gen 5 DETECT y el Konga Rockstar 11500 Odyssey Ergo Wet Connected con inteligencia artificial. Los dos modelos representan lo último en tecnología de limpieza del hogar y están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Si quieres conocer todas sus diferencias y todas sus similitudes no te pierdas este vídeo. En este primer apartado queremos contarte todas las diferencias entre estos aspiradores. 1. Potencia El Dyson Gen 5 DETECT tiene una potencia de 280 air watts que es sorprendentemente alta y se puede regular en tres niveles diferentes, eco, auto y turbo. Esto aporta muchísima versatilidad permitiendo adaptar la potencia según la situación de limpieza. Pero por otro lado tenemos el Konga Rockstar 11500 Odyssey que ofrece una potencia de 300 air watts y un motor de 850 vatios. Y este es el más potente del mercado hasta la fecha. Este modelo cuenta con cuatro modos de potencia, bajo, medio, alto y auto, ajustándose también a todas las circunstancias de limpieza. 2. Autonomía El Dyson Gen 5 DETECT ofrece una autonomía de 70 minutos en el modo más bajo. Normalmente nosotros utilizamos este modo, el eco o incluso el auto, lo que nos aporta una autonomía de alrededor de una hora. En comparación, el Konga Rockstar 11500 Odyssey proporciona hasta 100 minutos de autonomía, superando significativamente al Dyson. Además, ambas baterías son extraíbles, lo que facilita su carga y su manejo. 3. Cabezales principales El Dyson Gen 5 DETECT viene con tres cabezales principales. El cepillo digital motorbar, para suelos duros y alfombras. El fluffy laser, que proyecta una luz verde para revelar todas las partículas. Y un mini cepillo motorizado para tapicerías. Por su parte, el Konga Rockstar 11500 Odyssey incluye dos cabezales principales. Uno con luces LED frontales y el cepillo jaliscazo para suelos duros y alfombras. Y otro cepillo motorizado especial para tapicerías. 4. Multifunción El Dyson Gen 5 DETECT es un aspirador multifunción que puede convertirse en aspirador de mano. Ideal para limpiar las repisas de la ventana, por ejemplo, y los sofás. Sin embargo, no tiene función de fregado. El Konga Rockstar 11500 Odyssey también es multifunción. Se puede utilizar como aspirador escoba y aspirador de mano, vaya. Y destaca por su capacidad de aspirar y fregar simultáneamente. Incluye un depósito de agua con mopa, ofreciendo una limpieza completa. Es cierto que este fregado no sustituye al fregado tradicional con fregona, pero ayuda a dejar tus suelos bien pulidos después del aspirado. 5. Peso El Dyson Gen 5 DETECT pesa 3,5 kilos, lo que es medio kilo más que su predecesor, el Dyson V15. Aunque no es el más ligero, resulta manejable para sesiones largas de limpieza. Por otro lado, el Konga Rockstar 11500 Odyssey pesa algo más de 4 kilos, siendo ligeramente más pesado, pero igualmente cómodo para limpiezas prolongadas. 6. Tubo principal El Dyson Gen 5 DETECT tiene un tubo principal que se puede convertir en un aspirador de mano, lo cual nos ha parecido lo más, pero no es flexible. Esto, para nosotros, puede resultar un inconveniente para limpiar en zonas bajas. En contraste, el Konga Rockstar 11500 Odyssey viene con un tubo flexible, lo que facilita la limpieza debajo de muebles sin necesidad de agacharse, aumentando la comodidad. Y es que este, para nosotros, es un punto importante. 7. Accesorios El Dyson Gen 5 DETECT incluye una amplia gama de accesorios, como tres cabezales principales y un accesorio para rincones con cepillo suave o un codo. Por su parte, el Konga Rockstar 11500 Odyssey ofrece aún más accesorios, como dos tubos principales, uno flexible y otro extensible, cabezales para suelos y tapicerías, y varios cepillos para diferentes superficies, proporcionando una versatilidad excepcional. 8. Precio El Dyson Gen 5 DETECT es conocido por su alta calidad y durabilidad, aunque esto también se refleja en su precio, que es más alto que el tope de gama de CECOTEC. El Konga Rockstar 11500 Odyssey es más asequible, con un precio cercano a los 500 euros, la versión con inteligencia artificial, pero si quieres la versión sin esta inteligencia artificial, y sin el cepillo motorizado para tapicerías, lo encuentras por menos de 400 euros, lo que puede ser un factor decisivo para muchos compradores. 9. App móvil El Dyson Gen 5 DETECT simplemente no tiene conexión a una app. En cambio, el Konga Rockstar 11500 Odyssey puede conectarse a la app de CECOTEC, permitiendo ver la autonomía restante, el modo de potencia elegido, y detectando el tipo de partículas aspiradas, ajustando la potencia automáticamente según las necesidades de limpieza. El Dyson también tiene la funcionalidad de detectar los diferentes tipos de partículas que se están aspirando, pero en vez de decírtelos a través de la app móvil, te los dice a través de su pantalla principal. 10. Inteligencia artificial Dyson todavía no ha incorporado la inteligencia artificial en sus aparatos, pero sin embargo, el Konga Rockstar 11500 Odyssey está equipado con una avanzada IA, que analiza los movimientos del usuario y ajusta la potencia según los patrones de limpieza. Además, detecta la superficie y el tipo de partículas y se adapta continuamente para optimizar nuestra tarea de limpieza. ¿Esto de la IA es imprescindible? Pues definitivamente no, pero para nosotros le aporta un toque tecnológico y moderno, que como te decimos en otros vídeos, nos encanta. Aunque parezca mentira, estos dos aspiradores Escoba también tienen similitudes y te las vamos a contar en este apartado. 1. Capacidad del depósito Ambos aspiradores tienen una capacidad de depósito muy muy generosa. Esto, aunque aumenta un poquito el peso, nos gusta porque nos permite hacer largas sesiones de limpieza sin interrupciones. 2. Filtro y tecnología de aspiración Tanto el Dyson Gen 5 Detect como el Konga Rockstar 11500 Odyssey están equipados con filtros EPA de alta eficiencia. Estos filtros retienen más del 99% de las partículas, garantizando una aspiración higiénica y efectiva, incluso para esas partículas diminutas que no se pueden ver a simple vista. Esto, sobre todo, es interesante para las personas alérgicas, ya que el aire que se expulsa al exterior es mucho más limpio que en otros tipos de aspiradores. 3. Pantalla Ambos modelos cuentan con una pantalla integrada en el cuerpo del aspirador. Tanto el Dyson Gen 5 Detect como el Konga Rockstar 11500 Odyssey muestran el nivel de potencia, la batería restante y cualquier aviso que nos tenga que dar el aspirador. Aquí tenemos que decirte que el Dyson Gen 5 Detect, al igual que sus predecesores, muestra en la pantalla un análisis minucioso de las partículas que se han aspirado. Y como te decíamos antes, el Konga Rockstar también ofrece esta funcionalidad, lo único que para ver el tipo de partículas que has aspirado lo tendrás que ver desde la app. 4. Tiempo de carga El tiempo de carga de ambos aspiradores es de aproximadamente 4 horas y media. A pesar de ser un tiempo elevado, su autonomía es suficiente para limpiar una casa sin interrupciones, lo que compensa el tiempo necesario para una carga completa. Nuestra conclusión… ¿Cuál te recomendamos? En esta comparativa hemos analizado en detalle las diferencias y las similitudes entre el Dyson Gen 5 Detect y el Konga Rockstar 11500 Odyssey Ergo Wet Connected con inteligencia artificial. En cuanto a las diferencias, el Konga destaca por su mayor potencia de succión, la más alta del mercado hasta el momento, y su capacidad de aspirar y fregar simultáneamente. También te ofrece una mayor autonomía y flexibilidad en su tubo principal, lo que facilita la limpieza en zonas más complicadas. Su conectividad con la app de Fecotec y su avanzada inteligencia artificial son características que lo hacen muy atractivo. Por otro lado, el Dyson Gen 5 Detect tiene una menor potencia y una menor autonomía. No te dejes engañar porque sean menores, porque esto no significa que sean malas, ni mucho menos. La autonomía está bien, de 70 minutos, y la potencia también está muy muy bien, de 280 Airwats. Pero claro, tenemos al Konga pisando fuerte con sus 300 Airwats. Además de esto, se destaca por su calidad de construcción, la precisión de su análisis de partículas y la versatilidad de sus accesorios. Su diseño ergonómico y su cepillo Fluffy Laser con luz láser verde lo hacen una opción muy muy interesante para aquellos que buscan un aspirador de alta gama. En cuanto a sus similitudes, ambos modelos ofrecen una excelente capacidad de depósito, filtro sepa de alta eficiencia y pantallas informativas que mejoran la experiencia de uso. Además, el tiempo de carga es similar en ambos, lo que significa que ambos están bien preparados para largas sesiones de limpieza sin interrupciones. Así que si ya te has decidido y quieres comprar cualquiera de estos dos aspiradores Escoba, tanto en la descripción de este vídeo, como en el comentario fijado, te dejo los enlaces para que puedas hacerlo directamente. Y oye, ya si te animas a dejarnos un like y te suscribes, pues nosotros te lo agradecemos un montón. Esperamos verte muy pronto en otras comparativas. Chao.